Hola amigos, bienvenidos un día más a Rainbow's Siege Hoy vamos a hablar acerca del crossplay entre consolas y PC ¿Vale? El crossplay para la gente que no lo sepa es que se pueda jugar entre consola y PC ¿Vale? Así de sencillo Mucha gente decía que iba a llegar para esta nueva temporada, no sé qué Digo, no sé en qué momento se ha dicho nada de eso porque es totalmente absurdo La gente decía, pero ¿cuándo va a llegar? Digo, se sabe desde hace un par de semanas, de hecho lo comentamos ya en vídeos Se sabe que va a venir para la temporada número 4 de este año ¿Vale? Es decir, ¿para cuándo es esta temporada 4? Más o menos sobre noviembre o diciembre Yo tenía que ir para diciembre de este año 2024 ¿Vale? ¿Qué ocurre? Vamos a ver un poquito más de cositas por aquí Por cierto, tenemos por aquí mi canal de Twitter, ¿vale? Caramelo barra baja ESP Síganme, somos 50.500 suscriptores, así que perfecto Tengo por aquí lo que viene siendo el roadmap ¿Vale? El roadmap, para la gente que no lo sepa, es el camino que se va a seguir durante todo este año a nivel de R6 Como veis, justamente aquí lo pone temporada número 4 New console to PC optioning crossplay 1.0 Es decir, nuevo consola, bueno, nuevo crossplay 1.0 de consola PC ¿Vale? Como veis pone 1.0 ¿Por qué pone 1.0 y no pone nada directamente? Para ir simplemente crossplay Me imagino que es porque van a ir poco a poco ¿El por qué? Pues no lo sé, la verdad Siempre me da un poquito de rabia que vayan haciendo este tipo de cosas Siempre con... Vamos a ir poquito a poco Entiendo el por qué se hace, ¿vale? De hecho fue una de las cosas que le pregunté a Ubisoft Barcelona cuando estuve allí en las oficinas suyas Y me dijeron que es para no meter recursos de manera innecesaria Y así ir viendo poco a poco el progreso, ¿no? Imagínate que lanzan algo de manera completa No guste, es como... Ah, vale, hemos perdido muchísimo dinero, esfuerzo y tiempo en algo que no gusta Vamos a ir poquito a poco, al igual que pasó con el campo de tiro Que la verdad es que ahora el campo de tiro está increíble Pero bueno, que nos desviamos Amigos, cosas a decir Vendrá, como ya sabéis, la temporada número 4 Vendrá en diciembre Que es cuando suele ser la temporada todas las veces Y hay que aclarar ciertas cosas, ¿vale? Uno, como ya sabéis, la superioridad de un jugador con tecla de ratón Es muy superior a la de un jugador con mando, ¿vale? No, yo conozco a un tío... Sí, vale, pero es que el mejor jugador Y esto suena polémico, pero suena polémico simplemente para esa gente que no quiere entenderlo El mejor jugador de consola no puede medirse contra un nivel medio-alto de PC Dicho esto, ¿van a estar jugando los jugadores de consola todo el rato contra los de PC? Porque sí, no Hay que entender algo Bueno, y aparte, tampoco van a estar los jugadores de PC jugando contra los de consola ¿Vale? No, para empezar Hay varias reglas que ya comentaron La primera de ellas, solamente van a ser los jugadores de consola los que puedan elegir jugar contra PC o con PC ¿Vale? Es decir, vais a ser vosotros los que digáis Vale, pues quiero mantener este crossplay abierto contra los jugadores de PC o con jugadores de PC o no ¿Vale? Así de simple Es decir, un jugador de PC no podría ir solo a medirse a servidores de consola No puede, ¿vale? La primera regla es que se van a jugar En el momento que quieran jugar a los jugadores de consola Se van a jugar en los servidores de PC ¿Vale? Pero no en los servidores de consola Por tanto, un jugador de PC no podría ir a jugar a un servidor de consola Dicho esto, si no quieres jugar siendo de consola Si no quieres jugar contra un jugador de PC Tan sencillo como me imagino, ¿vale? Que coge y lo desactivas Listo Hemos aclarado ya que si no quieres jugar siendo jugador de consola Con el que en el PC lo puedes desactivar, no hay problema ¿Vale? Si quieres jugar, por ejemplo, una persona que utilice Chin, que utilice Chrome, que utilice adaptadores de tecla de ratón en consola ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Vale? Como ya sabéis, estas novedades que metieron del mouse trap Para evitar que la gente en consola dejara utilizar tecla de ratón No funciona en absoluto ¿Vale? Aunque yo diga lo contrario No ha funcionado Sigue viendo Lo que han hecho, según comentaron Es que la gente que utiliza el tecla de ratón en consola Directamente les va a emparejar contra jugadores de PC ¿Vale? Y ahí nosotros estaremos así ¡Ahhh! ¡Gratis! ¿No? Diremos Así es, amigos Así que es una muy buena noticia La verdad, es algo que yo personalmente Os lo voy a decir totalmente claro No me esperaba esta noticia en absoluto Cuando se dio hace unas cuantas semanas ¿Por qué? Llevan desde hace mucho diciendo Que no iba a haber nunca crossplay entre PC y consola Si hay de repente, un año más tarde ¡Ah! Bueno, sí que lo hay ¿Vale? Por cierto, aclarar No han dicho qué tipo de crossplay va a ser ¿Vale? Han dicho simplemente esto Que van a ser los jugadores de consola Los que manden como tal Si quieren jugar o no con los dos jugadores de PC Que van a ser los jugadores de tecla de ratón en consola Van a jugar sí o sí Contra los de tecla de ratón pero en PC Pero no han dicho qué es lo que se va a poder jugar ¿Vale? No han dicho si van a ser las partidas rápidas No han dicho si van a ser las un ranked o no Si van a ser las partidas estándar O si van a poder jugarse las ranked O incluso si van a poder jugarse las personalizadas ¿Vale? Yo, mi opinión personal ¿Vale? Al poner crossplay 1.0 Yo creo que de momento va a ser un... Solo se va a poder jugar en personalizadas Mi opinión ¿Eh? Yo tengo que decir que aquí no sé absolutamente nada Pero mi opinión es que creo que solamente en esta temporada 4 Se va a poder jugar en personalizadas ¿Vale? Teclado... Perdón PC con consola Y poco más ¿Vale? ¿Y qué será? Si... Es que no lo sé La verdad es que han dicho eso Que el matchmaking de... Claro que si nos ponemos a pensar Que el matchmaking de los jugadores de tecla de ratón en consola Se va a cambiar al de PC Entonces no me cuadra a mí mucho con esto ¿Sabe? En plan ¿Meterán entonces partidas rápidas también Junto a las personalizadas En esta temporada 4? En este matchmaking de PC y consolas No lo sé La verdad no lo sé Pero bueno Es algo que quería comentaros Que hay mucha gente Literalmente todos los días hay comentarios De gente preguntando Que cuando viene el crossplay Que si no llegaba en esta temporada También te digo Que hay gente totalmente perdida Pero totalmente perdida El día 12 fue la nueva temporada Estamos ya en la nueva temporada Y viene alguien diciendo Pero la nueva temporada no era el día 19 Y es como Por la cara No tiene ningún sentido ¿Vale? Pero bueno Lo he hecho Quería hablar sobre esto Creo que es algo bastante bueno para el juego La verdad Es que todas las plataformas se puedan juntar Y jugar entre todas y tal Obviamente Con estas limitaciones ¿Vale? Al final hay que tener una cosa en cuenta Si en PC tenemos A los hackers como Algo malo Como son los hackers En consola están los jugadores de tecla ratón ¿Vale? Como algo malo Como si fueran hackers En ese caso Esos son los tramposos ¿Vale? Me parecería normal Que como han hecho Si no quieres jugar con gente de tecla ratón Que es de PC Pues realmente Quites ese crossplay La verdad Está muy bien Al igual que actualmente Está el crossplay de Xbox y Play Y tú puedes decir Y siendo de Play Que no quieres jugar con los de Xbox Y ya está No pasa nada ¿Vale? Por total Hay que tenerlo en cuenta Por suerte Eso es algo que no podemos decir Los de PC Por suerte Los jugadores de consola Tenéis la suerte De que Es la comunidad más grande Que hay actualmente ¿Vale? La de consola O sea La de consola No sé los números oficiales Pero solo hay que ver Que puedo hacer una encuesta De hecho Luego haré una encuesta Y vais a ver Que casi la gran mayoría Soy jugadores de consola ¿Vale? O sea Muchas personas Juegan en consola Y es más que normal Al final ¿No? En fin Hay muchas cosas Que las ponen aquí ¿No? El consola siempre ha sido Lo más vendido Siempre Al final El PC es algo más caro Aunque bueno Esto de algo más caro Ya es un poco Cuestionable Porque Play 5 500 700 pavos En fin amigos Que nada Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya cargado Vuestras dudas Me gusta Quiero que venga este Crossplay se o si La verdad Me gusta Sobre todo por eso Desde que pusieron Es que me joder Es que cada vez que hago Cosas para la comunidad Y tal Me joden por todos lados O sea Literalmente Jugaba mucho antes en consola Que si personalizadas Que si tal Sobre todo personalizadas La verdad Que si algún Que otro torneito Pero yo jugando así También en consola Literalmente Fue cambiar El que la gente No pudiera unirse a ti Siendo amigo Y ya dije Hasta luego consola Tardas mucho Los servidores van fatal Es una castaña Y dije Lo siento mucho Tardo demasiado En tener que escribir El nombre de todas las personas Esperar a ver si les llega Que esas otras Las invitaciones Y todo eso Pero bueno Aquí te será tan sencillo Como bueno Te agrego Además voy a empezar De agregar a todo el mundo Que pueda A mi cuenta Ah pero por cierto Si lo digo Si queréis agregarme Caramelo punto Es mi nombre de la cuenta principal ¿Vale? Así que si queréis agregarme Para cuando esté todo esto De aquí a un tiempo Pues tendré ahí Mucha gente agregada Y podremos hacer cosas chulas De PC Verso consola O simplemente Consola Con curso consola Pero yo podré Verlos de PC Y todo mucho más cómodo Pero bueno Mi gente Sin más No quería que se hiciera Tan largo el vídeo La verdad Pero bueno Así es esto Estoy contento La verdad Estoy contento por esto Es algo guay Lo malo Que como todo Es para la última temporada En caso de que no vayan A retrasarlo Que esa es otra Justamente por aquí abajo Viene Tom Clancy Y Ramos y Sheep Si es un juego en línea Y los objetivos O la fecha de los objetivos Están sujetas a cambio Espero que esto Ahora queréis Datos chavales Espero que ahora No cambien la fecha de esto ¿Vale? Porque esto está previsto Para temporada número 4 Lo dejo aquí escrito Lo dejo aquí dado Visto Temporada número 4 Posiblemente lo cambien Son así Pero bueno Mi gente Sin más Like arriba En el próximo siguiente vídeo Con más y mejor Por supuesto Suscríbanse Pa 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 ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes